Yodog y su autor Pepe Godoy han llegado a Ceuta. Es un pececito que sufre abusos por parte de un cangrejo, que en este caso es el agresor. Un cangrejo que conoce los dos lados de tanto el fondo marino como puede salir fuera. Entonces representa al agresor porque los agresores tienen dos caras, la cara amable y la cara oculta que es la del abusador. Un cuento que persigue un doble objetivo. Por una parte, que los padres puedan concienciar a sus hijos sobre los abusos sexuales y por otro, llegar hasta los más pequeños sin producirles sufrimiento. Una historia en la que no falta ningún elemento. Está tanto el agresor, los encubridores, está el pulpo que es el policía y termina también la ayuda psicológica, que es muy importante para una víctima para poder salir de ese pozo. Pepe Godoy fue la primera víctima en contar en Euskadi los abusos sexuales que sufrió en la infancia. A través de la lectura de su libro, pretende ayudar a romper silencios. Yo creo que lo hubiese podido contar. Me hubiese ahorrado 36 años de sufrimiento, que vas acumulando secuelas y se van agravando en el tiempo. Nunca van a menos. En definitiva, van a tener herramientas de que en el caso de que estén viendo algo, van a poder denunciarlo. No se van a quedar como la quisquilla o el salvario inmóviles. YoDog está traducido a siete idiomas y lo pueden encontrar de manera gratuita en Internet y redes sociales.